La alianza impugna el Llano y Cocío, finalmente, y luego de deshojar la margarita, las dirigencias del PAN, PRI y PRD determinaron impugnar la elección para la alcaldía en los municipios del Llano y Cocío, debido a las múltiples irregularidades encontradas. Así, el independiente Francisco Javier Domínguez de Cocío y el morenista Jorge Delgado Ibarra deberán esperar antes de comenzar a repartir cargos a sus cuates.